Tuvimos un incremento de 80 mil visitantes, 80 mil turistas más en nuestra ciudad. Las playas de Tijuana las tuvimos abarrotadas. El hecho de poder comprobar todo esto es a través de diferentes mecanismos de sinergia, de comunicación, pues con aduana, con migración, con caminos y puentes, con la Secretaría de Turismo, con la Asociación de Hoteles, con la Secretaría de Seguridad Municipal, con quien anduvimos haciendo un recorrido con el Secretario de Seguridad, lo que es viernes, sábado y domingo en las zonas de mayor afluencia turística. Que es playas de Tijuana, la zona Río y la Avenida Revolución y el Centro. Se habla de 6.8 millones de dólares, que si lo sumas al turismo local, se incrementa por ahí de los 8 y fracción. Porque también es importante anotar que el turismo local está siendo muy importante en la ciudad. O sea, la gente está saliendo. Tuvimos varios eventos este fin de semana en la ciudad. Estuvieron llenos de gente de turismo local, que también es sumamente importante. Anteriormente había sido el turista hispano, la comunidad mexico-americana del sur de California, la que había prácticamente salvado al sector turístico en Baja California y en Tijuana. ¿Ha habido una variación ahí? ¿Tenemos un porcentaje mayor de los anglosajones? ¿O sigue siendo el turismo local? Fíjate que yo difiero. Yo creo que el Nacional fue el que hizo fuerte en su momento a todo lo que nos dedicamos al entretenimiento, a los negocios de turismo, que depende del turismo. Yo creo que el Nacional fue factor fundamental. Ciertamente sí hay un incremento del anglosajón. Se manejaban cifras como del 70% de lo que es con nacional latino. Y ahí pues en el latino metemos no únicamente al mexicano, sino todo el latinoamericano, al hispano. Puedo decir que hubo una afluencia con números de capufe de 140 mil vehículos en el corredor Tijuana-Rosarito. Todas las plazas abarrotadas, el Parque Morelos lleno, entre el Parque Morelos y el Parque de la Amistad, 15 mil gentes. Entonces yo creo que esto es verdaderamente importante y es un fenómeno muy positivo para Tijuana. Playa de Tijuana con entre 20 y 22 mil personas. Al extranjero, al americano le beneficia el hecho de que el dólar esté más alto. Eso es indiscutible. No ciertamente a nosotros los mexicanos, pero sí al americano le beneficia mucho. Y aquí hay algo importante que anotar, que ya no es el turismo de a dólar el que está viniendo. Ya es un turismo importante y es el turismo de antes el que está viniendo. Entonces yo creo que esto habla de este conjunto de esfuerzos de trabajo en equipo y que redunda en algo positivo, en derrama económica para nuestra ciudad. Entre 50 y 80 dólares lo que gasta cada turista que viene a nuestra ciudad. Dependiendo en qué nicho lo encasillas. Si es gastronómico, si es de entretenimiento, si es cultural o si es simplemente de ocio.